Confecomers presenta principios para recuperar los principios. Cuatro conceptos muy básicos para que la próxima leche no nos pille a contrapié. Cerca. Esto es cerca y esto es lejos. Esto es una cerca y esto es cercanías. Tu abuelo compraba cerca. Aristóteles compraba cerca. Llevamos miles de años comprando cerca. ¿Por qué hemos dejado de comprar cerca? En la comunidad valenciana hay 50.000 comercios que están cerca. Catalina compra cerca. He comprado cerca porque he pagado los impuestos cerca. Y con esos impuestos se hacen cosas cerca. Niños, vosotros, ¿dónde queréis el parque? Cerca. ¿Y el colegio? Cerca. ¿Y el hospital? Cerca. Pues queda claro. Fresco. Aquí hay una norma medio universal. Si viene congelado está frío. Si viene de cerca está fresco. Fresco, recién cogido, recién sacado, recién cortado, con todo su sabor y sus nutrientes intactos. Niño, tópate el zumo que se le van las vitaminas. Fresco, fresco, fresco. Un refresco. No fresco. Vamos a ver, si viene de Japón no está fresco. Si madura en un contenedor no está fresco. ¿Por qué compras en el mercado? Porque venden producto fresco. Y para terminar con esto, piensa que si compras producto de aquí se seguirá plantando aquí, seguirá creciendo aquí y siempre podrás comer producto fresco. Pero como nuestros productores dejen de producir aquí cuando se lea una gorda, lo que nos vamos a comer es una mierda muy fresca. Sostenible. Esto es un envase sostenible. Sostenible porque sostiene los recursos y los niveles de salud. Como el pequeño comercio, que también es sostenible. Sostenible porque sostiene tu barrio y tu economía local. Y es sostenible porque lo sostienen Jorge y María. Y Juanma, que ahora está tocando un fa sostenido, pero se levanta a las 7 y 27 para sostener a su familia. Y se los lleva al campo el fin de semana para que entiendan por qué hay que sostener el planeta. Y recuerda que si compras una prenda sostenible, pero viene por tierra, María Aire, pues oye, igual ya no estás sostenible. Humano. Esto es un humano. Esto es una mano. Y este es Mariano. Mariano es un humano que trabaja en un comercio cercano. Y da igual que busques una nevera que una chimenea de propano. Siempre te atiende con una sonrisa como un piano. Y si se estropea un producto que le compraste a Mariano... Llama a Mariano. Llama así hasta. Es lo que tiene el comercio cercano, que te atiende Mariano, no una máquina con voz de marciano. Así que si me permites el consejo, y espero que no sea en vano, elige siempre que puedas un comercio cercano. Elige siempre que puedas un comercio más humano. ConfeCommerce. El buen comprar.